hojas de mango un potente remedios que pocas personas conocen todos están hablando de los beneficios por eso te lo comparto si te gustan los remedios naturales como éste suscríbete a nuestro canal dale al que al vídeo y activa todas las notificaciones todo hemos comido la fruta del mango por sus ricos sabor pero lo que muchos desconocen es que las hojas de mango tienen grandes beneficios para la salud que a continuación te diremos cómo preparar el té de hojas de mango y cuáles son sus principales beneficios te diremos 11 beneficios de lo más sobresaliente para la salud del té de hojas de mango el primer beneficio ayuda a controlar y prevenir la diabetes ya que controla los niveles de azúcares en la sangre número 2 el té de hojas de mango ayuda con la cicatrización de los vasos sanguíneos y alrededor del páncreas que que ha sido dañado por la diabetes todos saben que el problema principal de la diabetes cuando el páncreas está enfermo este té te va a ayudar también a tu páncreas número 3 ayuda a tratar la hipertensión la hipertensión ya que disminuye la presión arterial alta por sus propiedades hipotensoras el té de hojas de mango sirve y ayuda para las varices ya que fortalece los vasos sanguíneos y a tratar problemas de bronquitis la tos el asma los resfriados para este remedio se recomienda que use la hoja de mango seca vamos a mostrarle yo tengo mata aquí en casa debe usar la seca para este remedio que mencionábamos el número 6 el té de hojas de mango trata la ansiedad calma los nervios y disminuye el estrés número 7 ayuda a tratar enfermedades de los ojos como visión borrosa degeneración macular ya que posee antioxidante y vitamina a y c recuerde muy bien que si usted tiene alguna enfermedad preexistente siempre debe consultar con su médico número 8 ayuda a prevenir el cáncer estudio recientes han determinado que los componentes de las hojas de mango tienen efectos beneficioso para la prevención del cáncer de mama y el cáncer y el cáncer de codo por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de las hojas de mango de número 9 tenemos que el té de hojas de mango trata problemas respiratorios como la bronquitis purifican y previenen los los pulmones también previene la gripe y resfriados número 10 ayudan a eliminar los cálculos renales debido a las propiedades diuréticas número 11 purifican el hígado ya que ayudan en al hígado a eliminar torcinas y el hígado puede tener un mejor funcionamiento vamos a continuación a decirle cómo se prepara el té de hojas de mango usted va a necesitar tres hojas de mangos verde con excepción a que las enfermedades para la enfermedad respiratoria la va a usar seca también si no la consigue verde la puede usar seca lo que hagamos con las tres hojas la cortamos ya están cortadas el próximo paso usted debe tener listo es un litro de agua hirviendo el agua está hirviendo ahora ponemos las hojas de mango y la vamos a hervir por siete minutos es suficiente siete minutos ya pasaron los siete minutos y le dimos cinco minutos de reposo o sea el té está listo para servir ya lo podemos servir lo colamos un poquito por si acaso recuerden las hojas deben ser bien desinfectada bien lavada para que no vaya a haber ninguna bacteria o microbios como va a tomar este delicioso té yo lo recomiendo para la diabetes es seguro la trata de maravilla recuerde nunca deje su medicamento de diabetes se la va a controlar y no van no le van atardando eso mareo fatidioso que dan la sudadera y toda esa cosa lo va a tomar dos tazas al día en la mañana a la hora que guste después del desayuno y una en la noche hágalo por dos semanas o por el tiempo que usted desee así que si le pareció interesante este vídeo no está suscrito al canal suscríbase y no olvide compartirlo déjeme un emoji con una fruta de mango si llegó hasta este punto le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre adiós mi gente